El otro tema es, porque a mí me gusta avisar para que nadie vaya a caer por, ¿cómo se llama? Por inocente, que yo no sabía, no sé qué cosa. El día miércoles pasado yo salí del programa y me fui de una vuelta por Caracas. Visité a unos compañeros de la policía por allá por Sabana Grande, por varios sitios y pasé a Caracas. Y de repente dije, voy a ir para las Mercedes. Y me fui a las Mercedes. Saludé a unos policías que estaban en la entrada, ahí donde está el puente. ¿Dónde es el límite, pues? Y me metí para la avenida principal de las Mercedes. ¿Cómo se llama esa avenida? Sí, avenida principal. ¿Esa es la que pasa? No, 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 por la otra. ¿Dónde está la gasolinera? Para arriba. Hacia la autopista. Entonces me paré por allá, cerca del centro comercial ese que está ahí. Porque estaba una patrulla de la policía, una patrulla de la policía, yo no sabía quiénes eran, quiénes eran. Y era la policía de Baruta. Me puse a conversar con ellos, no con uno, porque el otro estaba en el baño supuestamente, ¿no? Y hablamos ahí un rato. Un muchacho bueno de Barlovento era, que estaba ahí. Y hablamos un rato, pero a mí me extrañó que yo no escuchaba nada de carro, no veía carro que pasaran por ahí. Y yo, no es tan tarde tampoco, vale, coña, la una, pero no es tan tarde, una y media sería, más o menos. No es tan tarde, no es tan tarde. Y de repente escucho un ruido así como ensordecedor, ¿no? ¡Bum! ¿Qué es esto? Y escucho otro, ¡Bum! Y yo dije, Dios mío, llegaron los aviones. ¿No es lo que dije yo? Y digo, ya va, vale, ¿qué es esto? Y de repente veo unos carros que salen echando candela en la carretera. Con ese ruido, ¿no? Y yo dije, no, vale, yo voy para allá, yo voy a picar también, pues. Total es que llegamos ahí y le dije a los muchachos, yo voy a trancar aquí, vamos a trancar la carretera. Y vamos a hablar con esta gente. Bueno, en la avenida principal de las Mercedes, los miércoles, después de la investigación correspondiente, la usaban como pista de competencias de piques. Sin importar que alguien pudiera estar caminando esa hora por ahí. Una de las personas que trabaja en el ministerio, casualmente, porque ustedes vean cómo son las cosas, ¿no? Una de las personas que trabaja en el ministerio, que se fue a acompañar ahí, una muchacha que es camarógrafa, creo, periodista. Después ella contaba que hace dos años, a un primo de ella murió ahí, atropellado por un carro, en una competencia de piques. Ahí. Y nadie averiguó nada. Y nadie pagó nada. ¿Será ese mismo? Y nadie pagó nada. Entonces, bueno, tomamos las acciones. Fueron decomisados 28 carros ahí. ¿No? Pero más allá de estar decomisado, es el abuso. Entonces, comienzo a dar la cuartita y me dicen, no, los jueves es de moto. Una pista, pues. Una pista. Eso no es ninguna pista, ¿vale? Eso no es ninguna pista. Mire, desafortunadamente, por ahí hay niños. Por ahí hay niños. Porque uno se para y se los consigue. Alguien me dijo que había estado hospitalizado en una clínica que está por ahí. Y el escándalo a los miércoles, le tocó estar hospitalizado miércoles y jueves en la noche. Era terrible. Entonces, eso está terminantemente prohibido. No quiero, como sea más, que nadie vaya a caer por inocente. Porque si ya lo advertimos, ya se hizo una acción en el que caiga bien. Un, este, yo creo que pendejo no es. Es muy pendejo. Pero además le voy a decir lo siguiente. Además le voy a decir para que nadie caiga por inocente. El tema de las caravanas y los abusos tiene que acabarse. Tiene que acabarse. Se bajan unos tipos, ¿no? Yo tengo que pasar por aquí, pasa por aquí y te va para las cinco letras, pues. Viene una personalidad en un carro. Y dije, veanle una personalidad, Dios mío, ¿quién será? Uno comienza a pensar, ¿quién será esa personalidad? ¿Le estaré metiendo la pata? Decía yo. Y yo dije, no, la voy a meter hasta el fondo. No me importa, en verdad. Las caravanas van a tener que coger mínimo. Carro que vea en la calle sin placa va a tener que coger mínimo. Y yo quiero ver... ¿Por qué? ¿Por qué es que aquí no hay personas con más derechos que los demás? Miren, yo, si por uno fuera donde era... Usted ve al presidente manejando su carro. Yo manejo mi carro. Nosotros estamos sometidos a mil amenazas. A mil. Siempre nos va a cuidar. Pero entonces, entonces hay gente... Que no, que es una personalidad. Y los demás, que se jodan. Van a chocar. Van a chocar. Y yo, después yo me sentaré a ver quiénes son los que van a abogar por los que pican carros. Por los que van a... Por los que pican... ¿Cómo son? ¿Cómo se hacen pique, pues? Porque los que pican carros son los pillos. Vamos a ver... Ahora, me dicen que eso es desde hace tiempo ahí. Yo no sabía, ¿vale? Entonces, guerra avisada. No me atas a otro lado. No tengo nada en contra de nada. Al que quiera, haga su vaina en otro lado, ¿vale? Yo recuerdo cuando yo era muchacho. Todavía, cuando era más muchacho. En Maturín hacían pique. ¿Quién es de Maturín aquí? Mentido, ¿eh? En Maturín, ¿sabes dónde hacían pique? Como que tú vas para el norte, ¿vale? Como que vas para... Al frente va... No, en Boquerón. Donde está ahí en Boquerón. Donde está la carretera, está casi a nivel de abajo. Y arriba... No, no, a los Guertes de Pelayo no. No, ese no es el Guertes de Pelayo. Y arriba, uno tenía un espacio para ver. Cerraban la autopista. Cerraban la cruperaza de la otra. Creo que era el Guertes de Pelayo, entonces. Cerraban la autopista. Avisaban a la gente con tiempo. Y hacían su competencia. Organizado. Aquí nadie, ¿vale? ¿Cómo es que...? Entonces, llegó un agente ahí de la policía de Baruta. No, nosotros nos encargamos del caso. Usted es el que lo está permitiendo. Tú eres el primero que tiene que ponernos orden ahí. No puedes esperar que te vengas a poner orden de otro lugar. Porque eso es un abuso contra el resto de los ciudadanos. Contra el resto de las personas que tienen derecho a vivir en tranquilidad, en paz. En paz. Entonces, no vayan a caer por inocentes que el 28 de... Bueno, ese día sí, María Corina va a ser la marcha más grande del mundo, el 28 de diciembre. Ese día sí es verdad que se va a burlar de los escuálidos por dos. De las mil maneras. De las mil maneras. Numeral Sayo, ¿estás como...? ¡Numeral Sayo, está como...! ¡Numeral Sayo, está como...! ¡Numeral Sayo! ¡Numeral Sayo!